Con la casa de Cantinflas, porque ¿se acuerdan que ya les habíamos presentado que unos tiktokers se metieron a la casa de Luis Miguel en Acapulco? Ahora quiere conocer la casa de Cantinflas, ¿cómo era? Aquí está. We know, we know, we know, what we came from, what we came from. We know, we know, we know. We know, we know. Miren, esta casa está por la quebrada allá en Acapulco. Esto es una alberca que Cantinflas se hizo comar. Imagínense, y al lado está la alberca normal. Ahí está una estatua que está gigante, ustedes la vieron que es de Cantinflas. Sí, la estamos viendo que está totalmente en ruinas porque recuerden que él le deja todo a su único hijo, a Mario Moreno Ivanova. El hijo fallece y le deja todo a su esposa. Entonces, ahorita, pues, hay muchos problemas porque los nietos y salen las otras exmujeres y demás del hijo de Ivanova. O sea, no tanto de Cantinflas. Entonces, bueno, pues, ahí está la casa de Cantinflas totalmente abandonada. Fíjense nada más qué terrenazo allá en Acapulco y bueno, pues, ahí están estos tiktokers que se están dedicando a, pues, a mostrarnos estas casas que eran de los famosos y que ahora, pues, ahí sí las vemos, están abandonadas.